Bebé, perdóname por los errores No soy perfecto, no escuches todos los rumores Aquí estoy con inseguridades de mí mismo Y no sé cómo explicarte que yo te amo Tú ya no llores, límpiate tus lágrimas Que yo estoy para cuidarte Para cuidarte Y es que tú, tal vez piensas mal Y es que yo, no soy lo que piensas No dejes que te manipule Esa mente yo no te dejaré Y aquí me quedaré No voy a soltarte Y de siempre a ti te lo demostraré No, 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 no No, 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 no no, 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 no puedes Ciaopo 2023 Y así que te pudo, yo te quiero baciarte Tu heredad correcta, me lo dese mi cora Y la verdad, no miento, tú eres perfecta Sin maquillajes, es como las estrellas Brillante, tus sentimientos dejaron huella Siempre te recordaré Y es que tú, tal vez piensas mal Y es que yo, no soy lo que piensas No dejes que te manipulen Esa mente yo no te dejaré Y aquí me quedaré No voy a soltarte Y siempre a ti te lo demostraré